Ahora sí, como dijo la canción, qué triste se escucha la lluvia en las casas de cartón. No, porque mi abuelito así nació y mi abuela tuvo una discapacidad. Estoy viendo primero al abuelito cómo a través de un tronco se puede mover. Tiene que ser el esfuerzo para ayudarlos y yo a veces no me doy abasto. De ayudarlos, por eso mi hija, desde hace un año le empecé a decir que me tienes que ayudar porque ¿qué me va a ayudar? Le digo, si yo estoy sola, tu papá ya falleció y yo no tengo a nadie que me ayude. Por eso es que ella me hace esfuerzo de ayudarme. Ahí tenemos la alegría de la montaña. Tenemos nuevo nombre para él, pero todavía no hemos decidido cuál ponerle. Y sí, ya internados dentro de estos lugares lejanos de las grandes ciudades. Y de hecho todavía nos falta más llegar más adelante. Y sí, todos los techos blancos son casitas, nuestra gente aquí es donde vive. A la vez ya le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos ante un nuevo recorrido, ante un nuevo video. Únicamente vamos a esperar a nuestro guía de la montaña y a ver para dónde nos lleva. Al principio vimos muchas casas y alguna de estas casas nuestro perrito nos va a llevar. Y bonitas experiencias en las alturas. Sí, en lo más lejano de lugares, de ciudades. Logramos escuchar que algunos amigos de él ya lo comenzaron a saludar. Todo por aquí, hay bastantes. Hay muchos perrunos aquí donde andamos caminando. Lo único que espero es que él elija alguno de estos hogares. No sé cuál vaya a ser. Lugares donde hay poca gente. Donde ya muchos se fueron de este pueblo. Es lo que voy entendiendo porque pues no. Porque no he encontrado a nadie. A alguien con quien ya platicar. Hay pueblos completamente solitarios. Hay lugares donde sí hay escuela y adelante se ve un kinder. A la vez él me cuida y yo lo vengo cuidando. Y las historias dentro de estas grandes montañas se siguen dando. Lugares donde las nubes no dejan de acariciarlas. El trabajo de nuestro guía no se detiene. Y él no se desespera por encontrar a alguien. Lo hace con mucha paciencia, con mucha calma. De hecho encontramos a un pequeñito que anda aquí en la calle. Ha de vivir por aquí cerca. Ahí lo tenemos. De hecho el perrito no lo quiere dejar pasar. Un pequeñito no me atrevo a tocarlo, a tomarlo. Ya que él puede tener dueño. Ahora continuamos. Y sí, tal vez se fueron a trabajar todos. Paso una parte del pueblo. La buena seña es de que hay postes. Y eso nos da a entender que más adelante hay más casas. Ahorita con recorrido que es puro camino. El resto lo vemos por aquí. Al fondo se ven muchas casitas. Y ya al parecer él como que ya quiere encontrar a alguien. Cuando él termina con su misión se pone a dormir. Híjole, me pregunto de dónde saca tanto pipí. Ya que ahí viene repartiéndolo como siempre. O a ver a qué hora se le antoja él ya meterse dentro de los árboles. Y sí, sí, hay que seguirlo. No hay de otra. A la vez vamos disfrutando. Y además nos trae un bonito recuerdo estos caminos. Ahí está una pequeña y un pequeñito. Una pregunta, ¿para dónde vas, nena? Podría vender mis dulces. Vas a vender dulces. Oye, traes a tu hermanito. ¿Tú lo cuidas? Sí, ya lo cuido. Y ahorita, ¿qué es lo que vendes? Ahí en la bolsita viene, ¿verdad? Sí, vendo chicles. Tú vendes chicles. Oye, ¿para qué es que vende los chicles? Para cuidar a mi abuelita. ¿A ti te toca cuidar a tu abuelita? Ajá. ¿Tu abuelita está enferma? Sí, no puede caminar. Ah, no puede caminar. Puedes bajar a tu hermanito o te ayudo. A ver. Uy, ya lo agarré. Aguas, aquí está un palo, mira. ¿Cuál es el nombre de tu hermanito? Santiago. Ah, él es Santiago. Está pequeñito y también lo cuidas. Sí, lo tengo que cuidar. Te digo, ¿tu abuelita tiene algo? O ya por lo que está grande hay que cuidarla, ¿verdad? Sí, porque tengo a mi otro abuelito que se me cayó y casi se me rueda. Él se cayó, él ya tuvo un golpe. Ya, ya tuvo bastante. Sí, pero ¿por qué se cayó él? Porque cuando él no come, pues no tiene fuerza en sus manitas. No tiene fuerza en las manitas, pero él camina. Él no, no, no más brinca con su, una tarimita que hizo. ¿Únicamente tu abuelito brinca? Ajá. Ah, fue de grande. Sí. Te digo, ¿a tu hermanito qué le piensas comprar con la venta de los chicles? ¿Alguna idea que tengas? Pues, un zapatito. Algunos zapatitos. Y un sombrero. Para el sol, ¿verdad? Sí. Sí, él únicamente trae chanclitas, le falta algún sombrero. A Santiago, Santiago. El pequeño Santiago, hermanito de la pequeña con la que estamos platicando, ¿verdad? Él como está pequeñito, todavía no puede hablar o ya habla. Ya habla mamá y papá. Ah, ya dice mamá y papá. Te digo, bueno, tú estás pensando mucho en tu hermanito, en tus abuelitos. ¿No te preocupas en ti? No, porque más me importan son mis abuelos y mi hermanito. Así es que para ti son primero ellos. Ajá. ¿A ti no te gustaría estrenar algunos zapatitos? Tiene tus zapatitos, mira. Pero... Pero más mejor comprarle a mi hermanito. Tú quieres comprarle a tu hermanito, a tus abuelitos. ¿Qué más le hace falta a ellos? Pues... A mis abuelos, una ropa, sin siquiera. ¿Una ropita? Ajá. ¿Te digo, y tu papá? Mi papá murió. ¿A él qué le pasó? Él tuvo una enfermedad de que era la anemia y pues fue a los hospitales y de ahí que me dijeron que se murió, pues lo llevaron al panteón y yo ya nunca lo pude ver. ¿A ti ya no te tocó despedirte de tu papá? Ya no. Porque directo al panteón lo llevaron de que fue al doctor. Ah, lo llevaron al doctor. Y de ahí se regresó y dijeron que mi papá ya estaba muerto. ¿Ya no pudiste platicar con él? Ya no. El pequeño Santiago ya se acomodó allí de tarima, agarró una piedra. ¿Y en qué más cuidas a tus abuelitos? Pues a darle de comer, porque casi no tenemos nada. Cuando voy a la escuela, llevo un dulce para que vente y les compro algo cuando regreso. ¿Con la venta de los dulces que llevas a la escuela, compras algo para ellos? Ajá, porque ellos quieren algo comer. Sí. ¿Qué les das de comer a tus abuelitos? Pues ni siquiera cuando me falle un poco bastante, pues le compro una torta o un elote. ¿Alguna torta, un elote? ¿Es lo que venden ahí en la escuela? Es lo que venden. O cuando es martes, ya le traigo algo que coma. Y ya llego, ya peino a mi abuela temprano y me voy a la escuela. ¿Antes de irte a la escuela, arreglas a la abuelita? Claro. Y pues si no le digo que se bañe, ya nomás llego yo y la peino. La peino, porque si nomás se hace dos trenzas y no se agarra bien su cabello. Como aquí le dijo una vez, le enredó su cabello que se lo corté. Porque no se sabe amarrar bien su cabello. ¿Todo eso haces con ellos en la escuela? ¿Cómo te va con tus compañeritos? ¿Si te compran ellos? No, casi no. ¿No te compran? No. Pues bueno, sí me compran, pero... Este... Pues luego van a comprar en la otra tienda que venden. Hay una tienda donde venden chicles, donde venden dulces. Sí. Pero tú llevas la idea de negociar algo para comprarle a los abuelitos. Sí, una vez quería, eso pensé que le dije a mi mamá que si no me compro uno de los dulces. Y eso llevé que sí se me acabó un día. Toditito y mi mamá me dijo que si, ¿dónde traigo los dulces? Y le dije que se me acabó. Y luego, este, el siguiente día cuando tiene algo, pues ya me va a comprar y tengo que llevarlos a la escuela. O luego, tan siquiera cuando no tengo lápiz, pues me compro un lápiz que llevo a la escuela. ¿Te ha hecho falta lápiz, cuadernos? Sí, nomás que ya... Sí me ha hecho falta lápiz. Cuando vendo mis dulces, ya me compro uno. Te digo, todo proviene de la venta de los dulces. Si hay buena venta, vas a tener cositas. Si no tienes venta, no las vas a tener. No las voy a tener. Y pues, tengo que vender unos dos dulces tan siquiera para que compre algo para que comamos. O algo para que compre mis colores o algo. Pero lo más importante es comprarle a mis abuelos algo que coman. En estos días, ¿qué es lo que han comido? Pues un taco de frijol, un taco de sal, un taco de salsa nomás hemos comido. Aquí no comen carnita, no comen pollo. No, pues no, porque como no tenemos mucho dinero. ¿Qué tiempo tiene o la última vez que comieron pollo? No, no me acuerdo una vez cuando viví con mi papá ese día nomás comí pollo. Híjole, ¿qué tiempo tiene que falleció tu papá? Tiene como dos. Unos dos años. ¿Así es que tiene dos años que no has comido pollo? No, porque mi papá cuando ponía carbón, pues ya compraba algo que comíamos. Y pues nosotros le íbamos a ayudar en el carbón, pues ya comprábamos algo que comíamos. Son tres años. ¿Desde que se fue el papá? Desde que se fue mi papá, pues no he comido nada. Cuando no tenemos mucha tortilla, pues un chicado comemos. ¿Qué es chicado? Es una tortilla maciza. ¿Ya tostada? La tostada, y ese es el que comemos cuando a veces no tenemos tortilla. Únicamente eso come. Eso comemos cuando no tenemos tortilla. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Azucena. Azucena, sí. Estamos platicando con Azucena, con el pequeño Santiago, que está muy entretenido. Ahí, una pequeña que vende chicles ya, ya le pusimos bastante atención con la plática. El papá se adelantó, falleció. En una parte ya mencionó que tiene tres años que no han comido pollo. Yo baño a mi abuelito, les llevo un bote de sabitel. Cuando quiere ir al baño, pues él sale. Una vez que mi mamá venía de traer agua, él venía mojando, así como no lo aguanto, pues una sombrilla lo tapé. Y ahí venía yo caminando con él. Y llegué y mi mamá ya le ayudé a agarrar el burro, que ella ya bajó los tambos. Me dijo, mi mamá no se mojó, te abuelas, y no cambia, lo medició. Y ya lo cambié porque cuando se moja, se pulmonía. Sí. Por eso lo cambié, que se había mojado. Porque como yo ando acá, barriendo mi cuarto, mi cocina. Y ya escuché que llegó el aguacerazo, tapé mi leña. Ya pues una sombrilla viejita, le tapé algo, un ailo. Le tapé a mi abuelo que se viniera despacio. Ya le dije a mi abuela, busca la ropa, ahorita lo cambio. Y ya cuando, que sí tuvo una enfermedad también, de que se enferma, pues lo cuidaba, nos lo, le daba, nos tuvo algo bueno. Porque él no podía comer aceite porque le dio chorro. Y pues mi mamá tuvo que decirle que le dio un medicamento. Que fue que se curó mi abuelo, que ahorita ya anda bien, ya puede salir. No podía caminar, pudo que se caía, no comía. Y ahorita ya lo logramos cuidar. Sí. ¿Cuántos años tienes, Azucena? Diez. Mi mamá me enseñó que debo ser respetuosa y humilde. ¿Respetuosa y humilde? Para que respete a los gentes grandes. Porque no seamos groseras a decirle cualquier nombre a los abuelitos o a las personas. Azucena, ¿tú no te sabes ni una grosería? No. Que me enseñe mi mamá que no debo hablar grosería. Porque eso es malo, hablar gente de la persona y uno que de eso nos eche problemas. Y pues uno de esos vamos a tener un grave problema, dijo mi mamá. Así que tenemos que respetar a los gentes grandes. Sí, Azucena. Así es, es lo real. Respetarlos, cuidarlos. Con el tiempo vamos a ir creciendo y luego nos toca a nosotros. Si no sabemos cómo nos vaya a ir. O cuando está pidiendo una señora limosna, pues hay que darle algo para que almuerce. Porque está en la calle, pues no come nada y luego son groseros con ella que le botan agua, le hacen todo. Y pues ni siquiera hay que ayudarle con algo de unas dos moneditas. ¿Has ayudado a la gente? Sí, cuando una vez salí con mi papá. Porque no hay que ser grosera, que tal si uno de esos nos toca vivir así y pues nos van a maltratar así. Por eso tenemos que ayudar a las personas humildes. Y tan siquiera un zapato o algo le regalamos y tenemos un zapato ya. Pues tan siquiera ese le regalamos. Porque no hay que ser malo con las personas que nos ayudan. Estamos aprendiendo muchas cosas. A tus 10 años, Azucena, te han enseñado valores. ¿Verdad? Es la palabra. Ya hasta te la sabías. ¿Cuál dijiste, Azucena? La palabra... Valores. La palabra valores. Pues ahí cabe todo. Para respetar a las personas grandes. Azucena, tú ya has ayudado a personas. Ha salido de tu corazón. Pero a ti, ¿cómo te ha tratado la gente? Pues mal, porque cuando hubo fiestas aquí, pues le dieron primero a ellas y hasta el último me tocó a mí. Y a mí como vi que no le dieron a mis abuelitas, preferí que comiera a mis abuelos que yo, porque ellos son los que sufren. Por eso le bajé a mí, por eso le bajé a mi plato de comida a mi abuelita, que comiera con mi abuelo. Y pues como me tocó una tortilla, le dije aquí comes, voy arriba donde está mi mamá, le dije, y pues ya comieron, que como prefiero que coman mis abuelitos. ¿A su cena? ¿Fuiste a una fiesta y no te daban o no te dieron de comer? ¿O al último? Hasta al último me dieron de comer. ¿Y de tu comida lo compartiste con tus abuelitos? Con comida y ya nomás una tortilla simple me comí yo, porque preferí que comieran mis abuelitas que yo, que cuando tienen un peso pues ya me compran algo, o ya me dan un cinco, un seis, me dan para que lleven a la escuela. Por eso yo cuido mucho a mis abuelitos. Y pues tan siquiera, cuando no me acabo mi dinero, se fue el día de los niños, me dieron dos dulces y pues uno le regalé a ellos para que comieran, para que no se... Y mi mamá pues fue a la escuela para que callaran los dos dulces para mi hermanito. Y pues yo ya comí con mi mamá y le regalé mis dulces a mis abuelitos, porque ellos también necesitan un dulce para que coman. Tienes un pequeño gran corazón Azucena, en ti está el ayudar, en ti está el compartir y dar cariño. Sí, yo a veces cuando no está mi mamá, una vez se cayó una rama y pues me insultaron, que ojalá que me encime la rama, me dijeron. Y pues con un hilo rotito, pues tuve carriendo esa vara y le dije a mi huela y quédate, yo lo corto. Y yo fui a pedir ayuda allí que vinieran a cortar. Ya vino, ya me ayudó y se burlaron de mí, de que me dijeron que esa rama me encime, se estaban riendo. Ya te estaban deseando el mal, cuando Azucena, ella siempre desea el bien para todos. Y son muy groseras, que cuando mi mamá tuvo a mi hermanito, ese bebé que está aquí arriba, el Santi, pues mi mamá como no tenía leche, pues una vez se paró en la noche y eran groseros, se paró y le bajó la palanca de la luz. Por eso mi mamá hizo todo el esfuerzo para poner su propia mufa. Pues no le costó, tuvo que ir hasta allá donde está. La leche ya lo vinieron a desinstalar, que ya tenía en nuestra mufa, porque eran bien groseras. No podían nos moler, pensé que era algo que íbamos a comer, una salsa, porque regañaban. O que teníamos ahí, que mi vuela que escucha sus músicas, algo bruto, regañaban. Y pues mi mamá ya una vez dijo a mis tíos de que viven lejos, un cacho. Son sus hermanos y mis abuelas que le ayudaron. Sí, Azucena, Azucena, mira, hacemos una pausa, porque tu hermanito ya tiene compañía, ¿verdad, Santiago? Híjole, qué cómodos están, ¿verdad? Ahí con perrito y Santiago. Con razón ya tenía, o estaba un poco yo inquieto, porque no veía al guardián. Yo dije, ¿a dónde se me fue si él, él cuando ya encontramos a alguien para darle una ayuda, él ya no se mueve. Y ahorita, ¿cómo se va a mover si está cuidando a un nene? La misión de nuestro perrito es impresionante, no tiene límites. El cariño se expresa en una sola imagen. Híjole. Santiago, estás contento, ¿verdad? Te gustó el perrito, Santiago, ¿sí? Híjole. Azucena, ¿podrías saber cuántos chicles traes? Porque traes tu bolsita para guardar algún cambio. Ahora me gustaría saber cuántos chicles vienen, Azucena, cambiando y deteniendo un poco el gran desahogo y confianza que tienes con nosotros. La pequeña Azucena ya nos va a mostrar sus chicles, moviendo la cámara de este lado. Una pequeña de 10 años que trabaja, cuida abuelitos. Al parecer ya ha recibido algunos maltratos y va dirigido a las personas que le han hecho algo a Azucena. Aquí lo principal es venir a ayudar, a protegerla de cualquier cosa. Pero mi intención no es venir a exhibir a personas que estén tratándola mal. Únicamente no se mencionan ni nombres. Aquí el fin es de que Azucena y su familia ya estén bien. No hay más. Entre perritos, Santiago, Azucena. De hecho Santiago está muy contento con él. Ah, ya se va por ahí otra vez. Lo que uno encuentra, se acuerdan de esto, cuántos recuerdos, Álvaro Monterrubio, los cassettes y donde se transmitía la música de antes. Azucena, ya listo el conteo de los chicles, ¿cuántas cajitas tienes? 45. 45 chicles, ¿a cómo andas cada uno a Azucena? A 2 pesos. 45 a 2 pesos, ¿hoy en total cuánto es? 90 pesos. 90 pesos. Te digo, te los voy a comprar todos, ¿sí? Hoy vas a tener una muy buena venta, mira. Aquí te lo pago todo, de hecho ahí están. Y del cambio no te preocupes, ¿sí? Todo el billete ya es tuyo. Ahí se queda. Gracias, tío. Ya podré comprarle algo a mis abuelitos. Sí. Para que coman algo tan siquiera. Para comprarle algo a mis abuelitos. Como una ropa o un dulce tan siquiera, una torta tan siquiera para que coman. Una tortita. Para ropa no creo que te alcance. Pero la intención es la buena. Te digo, tu hermanito, ¿a dónde está? Ah, anda por ahí, míralo. De hecho, Santiago se anda paseando ahí entre las ramas, se esconde él. Y cómo desde pequeñitos ellos aprenden a caminar aquí en el monte. Ahí anda el pequeño. A la vez divirtiéndose con ramitas, alguna piedrecita. Hasta agarró el cassette. Lugares donde todavía el internet no ha llegado y no ha modernizado hermosas formas de vivir. Así, de los pequeños. Ahí sigue él. Ahí sigue él. Un pequeño que ya sabe lo que es caminar en estas montañas. Una disculpa, Azucena. Ya estoy de regreso. Fíjate que, bueno, ya se te pagaron los chicles. Te voy a dar algo más para que así le compres más a tus abuelitos, por favor. Gracias. Ya son varios billetes. Es la ayuda que se está dejando a una pequeña con sus 10 años que sale a negociar con los chicles. Y que a su edad ya sabe mucho de los golpes que puede haber en la vida. La ayuda. Aquí es donde llegó. Híjole. Gracias, tío. Usted es una persona amable. Que Dios se lo bendiga. Que Dios se multiplique su dinerito para que siga ayudando a las demás personas. Usted tiene un gran corazón que le dio Dios. Azucena, hasta me puedes hacer llorar ahorita. Si tú ya no lloras, el que puede llorar soy yo. Palabras impresionantes que salen de ti, de agradecimiento. Y siempre con el fin de ayudar. Y veo que piensas en los demás que les vaya bien. Porque ellos algún día que lo necesitan, yo también lo voy a llegar a necesitar para que ellos me ayuden. Yo también les ayudo. Cuando yo llegue a eso, pues ellos también me van a ayudar. Sí, hay que sembrar para después cosechar, ¿verdad? Para ir después de desgranar. O que ahorita ya están deshiervando milpa. Así cuando deshiervemos nuestra milpa. O así cuando vamos a trabajar de deshiervar milpa. Pues ya nos hallamos algo que comemos. O algo, un kilito de maíz. Porque yo ya voy a dar a mi mamá a ayudarle. Así es, la ayuda así mucho. Porque necesitamos la comida, un kilito de maíz. Algo para que comamos la mañana una tortillita con tortilla calientito. Comer con nuestro frijolito. Sí. Azucena, hay niños que te están viendo. ¿Tú qué le dirías a ellos? Igual, que le echen ganas. Que le echen ganas para que logren. Las que sean grandes van a hacer un buen trabajo. Y que le echen ganas para que cuando sean grandes lo agradezcan a nosotros. O sus mamás también porque su mamá gasta de que pasan. Que le compran los uniformes cuando salen. Todo eso también se agradece a nuestras mamás. De que a ella, que ni siquiera le regala algo. Pero ella prefiere que coman sus hijos que a ella. Por eso hay que agradecer a nuestras mamás que está con nosotros. Porque ella es la que nos ayuda. Sí, Azucena. La que nos da algo de comida. La que nos crió. Que nacimos en su vientre. Fue lo que nacimos. Por eso hay que agradecer mucho a nuestra mamá. Porque ella es la que nos cuida. Y es nuestra mamá de corazón. Que nuestra mamá es la que nos ayuda. Ella, nuestra mamá, prefiere que comamos nosotros que a ella. Porque prefiere más a sus hijos. Que estamos grandes. Pues hay unos que no quieren a su mamá. Le dicen como quiera. Pero su mamá sufrió cuando nacieron en su vientre. Y pues hay unos que sí tratan mal a sus mamás. Por eso nunca hay que ser mal agradecidos con nuestra mamá. Nuestra mamá nos tuvo que dar algo. Tan siquiera nos compró una ropa. Tan siquiera de segunda. Pero ya nos cubrimos. Pero hay que agradecer mucho a nuestras mamás. Porque ella es la que nos está cuidando desde ahorita de pequeña. Cuando ella ya esté viejita o algo. Ya esté abuelita. Pues nosotros la vamos a cuidar como nos cuidó a nosotros. Como que fuera mi ángel. Porque ella es mi mamá. Que me cuidó cuando yo estuve pequeña. Y ahorita estoy grande. Para apoyar a mis abuelitos. Y para apoyar a mi mamá. Sí, Azucena. Son unos angelitos que dan todo por los hijos. Por las hijas. Tienes mucha razón en todo eso. Y sobre tu mamá ya se sale a trabajar. Sale a trabajar. Cuanto le dicen. Porque ella fue a limpiar en una parcela. De sembranto vidas con mi hermanito. Bueno, conmigo. O con mi hermanito. También va con el bebé. Salimos a limpiar. Yo le ayudo. Ya a mi hermanito le dejo jugando. Ya voy a ayudarle a mi mamá. Ya nos callamos tan siquiera un kilo de maíz. O un cien tan siquiera que nos dan. Y ya se compramos una comida que vamos a comer. Y ya pues al siguiente día irnos a bañar. Y a dejarles agüita a mi abuelito. Y nosotros vámonos hasta allá abajo. Porque nosotros podemos caminar. Hay que sacarle agua a mi hermanito. De la lluvia. Que laven su ropa. Mis abuelitos. Ya llego yo. Los peino. Ya que coman. Ya nosotros como si podemos caminar. Pues vamos a bajar hasta el río. Llevo bastante ropa a mi mamá. Pues le ayudo a lavar. Ya subo. Voy a amarrar a mi burro. Si no lo dejo a otro cachito. Cuando me subo temprano. Ya me pongo a amarrar en mi cuarto. Peino a mi abuela. Y ya pues también sí sufro. Porque cuando bañan a mis abuelitos. También mi hermanito hace un cachito. Así que quiere jugar agua. Pues si me lo llevo. Pues ya me dijo. Me dice mi mamá. Que ya me suba con mi hermanito. Pues me lo subo cargando. Y hasta la carretera lo dejo que camine. Sí. Cargándolo así como venías ahorita. Azucena. A tu edad. Ya puedes escribir y hacer un libro. Pero fíjate. Ya hay mucha historia. Y le vas a poner autor. Azucena del campo. ¿Verdad? Sí. Que. Así mucho molesta mi hermanita. Por eso. Lo llevo. Estoy ya abajo. Ya que. Llego. Me baño. Ya en la mañana me voy a la escuela. Los lunes. Llego. Voy a untar a mi mamá. Luego batre agua. Voy a bañar. O me voy a bañar. O voy a trelea. Pues. Llego. Hago mi tarea. Y me voy a. A mi mamá. Porque. Tengo que ayudar a mi mamá. Sí. Muchas labores las que haces. Para que. Adelante. Vamos a salir juntos. Primero Dios. Van a seguir adelante. Azucena. Pues mis abuelitos. Pues mis abuelitos. Por mis abuelitos. Los ando cuidando. Si no salgamos a trabajar. Mis abuelitos. Nomás nos detenemos. Porque si no. Nosotros estaríamos trabajando. Tanto. Para conseguir algo. Pero tan siquiera para comer. Aquí el pequeño Santiago. Muy entretenido. Con el otro. Que está aquí. Entre los matorrales. Rápido. Agarraste confianza. ¿Verdad? Santiago. Ahí está el perrito. Híjole. La pequeña Azucena. Ya guardó sus billetitos. Y hay algo. Con los chicles. Los chicles. Azucena. Estos. Los puedes guardar. Por un momento. Y los puedes seguir vendiendo. Sí. Mientras. Vamos a ver a tus abuelitos. Vamos a ver. Si está tu mamá. Gracias tío. Que Dios le bendiga. Y que le multiplique. Su minerito. Para que siga adelante. El pequeño Santiago. Se encontró de juguete. Un cassette Santiago. También para ti. Mira. Sí. Y ahí está otro. Para que los guardes bien. A ver. Ahora sí. Gracias. Y. Yo voy a hablar de mi hermanito. Que él no puede hablar. Que Dios se lo bendiga. Y que se multiplique. Su dinerito. Y gracias por el apoyo que nos están dando. Porque usted es un ángel. Gracias. A su cena. Gracias por las palabras. Gracias a usted que nos está dando. Algo para que compramos y vamos a comer. A usted le doy las gracias. A usted tío. Híjole. Santiago a bordo otra vez. Ya quedó cómodo. Cuánta alegría. Son mis abuelitos. Que no pueden caminar. Mi abuelito así nació. Y mi abuela tuvo una discapacidad. Estoy viendo primero al abuelito. Como a través de un tronco se puede mover. Y a la vez la tía se pone unas chanclas. Ahí en su manita. Verdad. Ellos no pueden caminar para nada. ¿Cuál es el nombre del tío? Te digo a su cena. Cristina. Mande. Cristina y mi otra abuelita se llaman Geli. Sí. El tío Cristina. No puede caminar y así nació. De hecho a su cena explicó que ellos así nacieron. Al parecer pueden hablar a su cena. Creo que casi no habla. No hablan. Hablan en mixteco. Ah. Ellos hablan en mixteco. La tía Angeli. Únicamente con chanclitas tía. Con chanclitas. La pequeña Azucena ya nos explicó qué es lo que le pasó a cada uno. De otra forma ellos no se pueden acomodar para caminar. Así solamente lo pueden hacer para moverse. Angélica tía por favor una disculpa. No traigo mucho cambio. Sí. Le estoy entregando billetes. Sí. Así. Ahí se queda. Dando el agradecimiento. Así. Sí. Me hubiera encantado poder platicar más con ustedes. No puedo hablar en mixteco. Paso con el tío. Tío Cristino. Por favor, tío. Recíbalos. Sí. Recíbalos. Recíbalos, tío. Gracias. 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 Tío. Sí. Sí. Dando un agradecimiento a Dios por lo recibido. Sí. Y con razón Azucena me explicó cuántas cosas. Yo dije, pero por qué tanto cuidado, por qué tanto, híjole, tanto esfuerzo con ellos si ya lo acabamos de ver. Dice duerme mi abuelito en un petate, le ponemos un colchón de que se acuesta, le tapamos su colita y mi abuelito se duerme en el colchón porque mi abuelito no se puede dormir con mi abuela que no lo podemos usar. Y aquí me duermo yo con mi mamá y mi hermanito y yo. Aquí es donde duermes con tu mamá y tu hermanito. Tu abuelito o tu abuelita ellos duermen en este. Voy entendiendo que no puede tener altura porque si la viera a ellos les costaría subirse. Mi abuelito no puede subir en la cama con mi abuela porque él no lo aguantamos y no se puede bajar. Mi abuelita cambia otro cachito camina, por eso este colchón se lo regalaron. ¿El colchón es regalado? El colchón es regalado. Y pues mis abuelitas para que no se rompa su petate pues le ponen un trapo en la orilla del mismo petate. Del mismo petate. Azucena está explicando lo que le han puesto al petate algunas telas para que sí, para que no se rompa. Ahí lo tenemos. El abuelito, sí, un abuelito que depende mucho de Azucena, depende mucho de la mamá de Azucena. Esperemos que ahorita llegue para poder platicar con ella. Lo recalco, abuelitos que únicamente hablan mixteco. Azucena, para que te puedas comunicar con tus abuelitos, voy entendiendo que hablas mixteco. Sí, porque mis abuelitos me enseñan a hablar el mixteco. ¿Puedo escuchar cómo hablas el mixteco? Sí, ¿qué es lo que quiere decir? Que tomes agua porque tienes sed. ¿A tomar agua porque tienes sed? Ay, ¿qué dijiste? Que el perro ladra en la noche. En la noche estuvo lloviendo, estamos checando que todo aquí les entró el agua. La temporada de lluvias está presente en estos lugares. Y donde vive Azucena y su demás familia está en malas condiciones. Y como en otras ocasiones se protegen a través de una cobija ya muy vieja, a través de plásticos. Aquí es el lugar donde preparan los alimentos, guardan su leñita, pero al parecer ya se mojó. Casas con techos muy bajitos, de hecho mi cabeza casi pega aquí en la altura de este hogar. Un bote con agua, tiene más leña. El comal, una olla con frijolitos. De hecho son frijoles, no hay más. Principalmente consumen huevitos. Aquí se ve que los conos van quedando vacíos. Tengo algunas chuletas, las demás estoy viendo la forma de descongelarlas. Y debe ser con agua para que no se quebren. Ya que con el viaje la carnita venía en hielo. Por lo que hay, o había un riesgo de que se pudiera descomponer en el trayecto. Además hay chiles, mil tomates, tomates, nopalitos, la lechuga y el cilantro. Algo me faltaba, ese limón o limones. Nuestro guía ya encontró un amigo más. Y es que luego, luego se encariñan o se encariñan con él. El pequeño Santiago y ahí a un ladito a Susena. Ahora posando ahí con el lucero de la montaña, como le han puesto. Vemos lo que se mueve. Mil tomates y chiles ya pasaron en la lumbre. Ahí tenemos lo molido en combinación con unos exquisitos nopales. Ahí va la cebolla. La pequeña Susena, al igual preparando el comal. A un lado la cazuela ya nos está esperando. A los 10 años, hay una niña entre las montañas que sabe hacer las tortillas. Pero primero sabe cómo atizarle y preparando la leña. Ahí nos vamos luego, luego con la carnita. Y claro, en otra visita va a venir el pollo para que sí. A Susena lo pruebe ya después de 3 años. Ahorita es lo que ya traía. Ya venía preparado de esta forma. Es el proceso que se hace con la masa. Hay que ablandarla bastante. El comal ya está en espera. Aquí vas a cuidar la masa. Sí. Muy bien. Y aquí está lo demás. Ya se pronostica la primer calientita. La primera tortilla. Y como le ha explicado la pequeña Susena, ella misma prepara los alimentos para sus abuelitos. Y para esto hay que tener fuerza y práctica. Ahí va la primera. ¡Híjole! Las calientitas. Te digo, Susena, si te acuerdas cuando fue la primera vez que hiciste tortillas. Tiene volteadas con mi mamá aquí. ¿Ya tiene un rato? Sí. Muy bien. Y es que el comal está muy caliente. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado al voltearlas, al moverlas. Está caliente. Tía Taurina, tía. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya platiqué con su hija. Fíjese que hoy viene una ayuda para ustedes a los abuelitos. Al igual, ya se les dejó una ayuda, tía. Gracias, tía, porque es que salí a traer mi agua y pues es que yo casi no estoy aquí al pendiente todas las horas. Y pues salí a traer mi agua y pues apenas vengo llegando, tío. Viene llegando. Antes que nada, le quiero dar una gran felicitación por su hija, por su hijo. Muchas gracias por enseñarle tantas cosas. Comprendo mucho que por la necesidad, su hija ya sabe trabajar. Sabe hacer muchos quehaceres, va a la escuela. Además, vende chicles o vende dulces. Y su pensamiento de ella es ayudar y ayudar. Y se preocupa mucho por ustedes y por los abuelitos de Taurina. En verdad, mi hija se preocupa mucho por sus abuelitos porque ella dice que pobres sus abuelitos. Y ella se dedica a cuidarlos. Yo si me voy a traer mi agua o voy a lavar mi ropa, pues ella tiene que hacer el esfuerzo. Y para ayudarlos. Y yo a veces no me doy abasto de ayudarlos. Por eso mi hija, desde hace un año, le empecé a decir que me tienes que ayudar. Porque ¿qué me va a ayudar? Le digo, si yo estoy sola. Tu papá ya falleció y yo no tengo a nadie que me ayude. Por eso es que ella, pues, me hace esfuerzo de ayudarme, tío. Sí, es un gran esfuerzo el que está haciendo la pequeña con grandes ideas de estar al pendiente de aquí de sus familiares. Pues sí, porque ellos son los que se quedaron. Ya tiene, su mamá falleció hace, hace este, seis años. Y pues ellos se quedaron solitos porque ella es la que vivía con ellos. Pero cuando ella falleció, pues ellos se quedaron solos. Pues yo cuando falleció mi esposo, pues yo de ahí me vine para acá para cuidarlos y apoyarlos. Lo poco que yo pueda. Sí, para ayudarlos, gracias por hacer tanto. Hay muchos esfuerzos que están pendientes todavía. Se fue un pilar que es el esposo. La vida la están enfrentando de otra forma, tía Taurina. Sí, porque pues aquí tengo que luchar cómo voy a sacar a mis hijos adelante. Tengo que ir a algunas personas. Luego me dicen que pues tengo que, hay un trabajo y vente porque me ayudas. Y así, para conseguirme un kilo de maíz o un centavo para un jabón. Y así me lo paso, me la paso con mis hijos. Porque pues para la desgracia, yo no tuve leche cuando nació mi hijo, este, el niño, el más chiquito. Y pues lo puro, lo que lo mantuve con puro atolito. A veces conseguía yo un poco de dinerito y compraba yo una latita de leche nido. Y lo combinaba yo con masa y así creció mi hijo, el chiquito. Este es Santiago. Por eso yo le doy gracias a Dios que, pues, este, ahora sí que me llegaron estas personas. O usted, como viene a visitarme, le doy muchas gracias a Dios porque tentó cada uno de corazones de mis hermanos que viven por allá lejos. Y me van a hacer ese esfuerzo de apoyarme. Es lo que se está haciendo ahorita. Apoyarlas, ayudarlas, ver qué más les hace falta. Y claro, para seguirlas ayudando. Porque yo, este, aquí en mi casa, pues, lucho de todo. Si es una servilleta, si es un comal, si, pues, de todas formas le lucho para conseguir un dinerito. Porque, pues, ahora en esos tiempos las cosas van subiendo. Y, pues, un dinero no, pues, no es nada. Lo que compro yo y, pues, se va el dinero y a mí no me alcanza. Porque yo estoy sola en mi casa. Yo soy el, este, el jefe de mi familia. Y yo no, yo me siento como que, que ya estuviera yo bien cansada. Pero solamente Dios me da fuerza y lucho para, para todos ellos. Además de que ahorita fue trago, hace otros trabajos. Sí, pues, ahorita. Y si me da tiempo, pues, ya me voy por mi leña. Que es el que ocupo aquí del diario para mi comida, para mis tortillas, mis frijoles, todo eso. Un poco de frijolito o quelite, lo que haya, pero, pues, es pura leña lo que yo ocupo. Por eso es que le doy gracias a Dios. Y eso es lo que, este, Dios a lo mejor los, los puso aquí en mi casa para que, este, me ayudara. Mientras Azucena aquí con las infladas. Para seguir preparando las tortillas. Aún así, Azucena no se mueve de aquí. Es la hora de servir. Ya vemos todo. Y qué tal con una exquisita salsa. Hay cebolla, tomate, limones. A un lado el arroz. Armando luego, luego el plato. Sí, unas exquisitas chuletas con mucha verdura. Híjole, de adorno, qué tal los tomates. Ahí viene la cebolla. Y vemos lo demás. Y por qué no, algo de picante. Híjole. Hoy preparando una comida aquí para la pequeña Azucena y su demás familia. Ahí está el limón y todo lo demás. Y qué tal, una exquisita calientita. Preparadas principalmente por la pequeña Azucena. Azucena. Muchas gracias por traer este alimento para que mis abuelitos coman. Gracias, tío. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, Azucena. Sí, ahí está. La pequeña entregando los alimentos. Porque primero son mis abuelitos los que tienen que comer. Está bien, Azucena. Está bien, Azucena. Adelante. Con las calientitas. Gracias a Dios. Sí. Ellos están recibiendo los alimentos. La comida preparada. Mira, le he hecho a mí. Pon aquí. Ay. Ven acá. Y por este rincón alguien ya se adelantó. Disfrutando de un exquisito elote. Híjole, ya me antojé. Alguien ya está recibiendo y veo que lo primero es el arroz. Pues ya ha comido elote también. Y hasta tiene su animalito ya. ¿Verdad, Santiago? Ja, ja, ja. Híjole, todavía no. A recibir la carnita. Ahí con las calientitas. Todo quedó listo. Hoy compartiendo alimentos sagrados. Con una familia. Híjole. En una familia donde la pequeña Azucena, la tía taurina. Se la ven muy duras para cuidar a los abuelitos. Hay un pequeño que necesita también mucho de ellas. Con el permiso de todos. Híjole. Me voy contra de la carne ahorita. Ya está lo demás. A ver. A ver cómo me va con el clima. Las lluvias ya están presentes en estos hermosos lugares. Y ya nos vamos internando montaña tras montaña. Ahí la tía con plástico está tapando la leña. Sí. Ya comenzó a llover. No me equivoqué mucho. Llegó el agua. Ahora sí, como dijo la canción. Qué triste se escucha la lluvia en las casas de cartón. El pequeño aprovechando el agua. Escribirlo. Híjole. Ahorita la lluvia Todo lo queda El pequeño Santiago No deja de divertirse Jugar con el agua Híjole El juguete Del pequeño Santiago Ahí lo tenemos Ya que no hay más Él hace de cuenta Que tiene un carrito O pienso Que él se lo imagina Tío ya le di un chicle a mis abuelitos Ah ya se ve Se ve que el chicle está sabroso ¿Verdad? Y ya de este lado Se colocó Se colocó la ayuda Sí Una cobija Algunos calzados Están pendientes más calzados Para Azucena Para su hermanito Muchas gracias Aquí es donde se queda Voy a dar algo a mis abuelitos Está bien Azucena Esta ayuda Es de ustedes Y puedes decidir Decidir lo que salga de tu corazón Para los abuelitos Compartiendo Para ellos Híjole Qué parte tan emocionante De veras Sí Una hermosa forma De compartir Con ellos Leche Galletitas Tío Dios lo bendiga Sí Ahí está Alguien nos suelta Su Híjole Su juguete Es el pequeño Santiago No hay más Parece que ahí Hay algunos Ah ya sacó Ya sacó otro Alguien nos falta Tía Taurina Por favor Tía Se le queda La aportación económica También para usted Tía Bueno Muchas gracias Le doy Las gracias A usted Y a Y a Dios Por traerme Esta ayuda Porque en verdad Sí lo necesitamos Mucho Me doy muchas gracias Que Dios se lo multiplique Él ya está listo Y sí Continuamos A la conquista De las montañas A ver Cómo sigue el clima Ya que Hay más ayudas Que se van a seguir Repartiendo Mi idea Es internarme Ahora más adelante Y llegando Donde las nubes Acarician La montaña Gracias Híjole Tú me dices Para dónde Nos vamos Que tenemos Más ayudas Que dar Sí Guardián De la montaña De la montaña De la montaña